Quiero rendir un homenaje, allá en la provincia del Oro, a mi pana del alma, Nonito Peñalosa, que la vida la goza. Que lo sepa todo el mundo, que yo tengo un gran amigo, muy alegre y parrandero, en la provincia del Oro, es Nonito Peñalosa, muy bohemio y rocolero, que la vida si la goza, generoso y muy sincero, a Nonito no le importa, y a nadie le parabola, se emborracha cuando quiere, y dispara su pistola, siempre va por el camino, con sus panas por doquiera, el dinero no le importa, chupa whisky, y mucho vino, no le importa lo que digan, pues Nonito es muy bohemio, y su negra lo vigila, en toda su borrachera, así es mi pana, Nonito, gasta nomás el billete, ñaño, que cuando uno se muere, no se lleva nada, solo le basta, una moda de ropa, para enterrarse, chupa, Nonito, chupa, chupa, yo soy pana de Nonito, de Nonito Peñalosa, siempre carga su amorcito, que se pone muy celosa con Nonito Peñalosa todo el mundo se divierte y la vida siempre goza es un hombre de mucha suerte a Nonito no le importa que le digan lo que quieran siempre ayuda a los artistas es mi amigo de primera ¡Salud Nonito!